Diseño hábil y construcción de cerraduras He conocido a muchos ladrones cuyo interés por las cerraduras se reduce a cómo abrirlas para de ese modo robar el contenido de una sala o de un cofre. Yo mismo me he encargado de diseñar un sistema de cerraduras capaz de impedir intentos malvados de esta índole. Los materiales utilizados para crear una cerradura son un factor que reviste gran importancia. Con latón o cobre de mala calidad, la puerta se abre con solo una patada, lo que hace que la cerradura sea inservible. A la hora de elegir el material, recomiendo usar acero antes que hierro. Los materiales más robustos suelen tener precios prohibitivos y además la puerta debe estar hecha de un metal similar. Es decepcionante encontrarse un cofre de madera hecho pedazos que aún tiene la cerradura intacta y cerrada. Una vez establecidas estas nociones básicas, prestad esencial atención a la desviación de las gachetas. Una desviación de 7 grados hacia el ojo de la cerradura permitirá que una llave de torsión entre perfectamente, pero le dará serios problemas al ladrón que intente introducir ganzúas sin torsión. Por otro lado, los muelles de las gachetas deben estar hechos por herreros distintos. Sin saberlo, cada herrero creará un muelle con una tensión diferente a la de sus compañeros. Esta diferencia de tensión también dificultará la labor de quien intente forzar la cerradura.